Hola, bienvenidos a casa y jardín friki. Hoy vamos a hablar de cómo decorar una casa friki. Podéis ver que hemos... ¡Que no! ¡Que broma! ¡Venga, enfoca piru! ¡Hola chicos! Pues estamos aquí para echar otra entretenida partida a Escape, tapando del templo maldito y esta vez probando lo que son las expansiones de los tesoros y las maldiciones. ¿Las dos juntas? Sí, eso es. Dale a play. Va todo. Es de Atolistar y la gente de Bocamán que ha venido a echarnos una mano. Como ya sabéis, en cuanto os oiga la palabra de Escape, empezaremos. Aquí está todo preparado. ¿Os ha quedado clara las letras que os acabo de explicar en dos minutos? Sí, claro. Vale, es que no hagáis nada mal, ¿eh? No. Pero esto es injusto, no es lo mismo. Yo me guardo esto. Me queda maldición. No la tengo aquí. ¿Ya voy contigo otra vez? No, 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 no. Saco una de estas y me llevo una maldición. ¿Qué es la verdad? ¡La mano en la cabeza! ¡Una mano en la cabeza! Tenemos dos llaves. Vale. ¿Tienes bloqueados? Sí, tengo bloqueados. ¿Vos? Vamos a agarrar. Tienes bloqueados. Yo tengo dos llaves más. Vale, ahora me guardo las llaves, ya está. Ya está, pero te bloqueamos. Vamos a agarrar. Si veis que pico quitar la mano en la cabeza, podéis poner en los comentarios, decir que es un traidor. Para mí me desbloqueado. Sí, me movió. ¿Cuáles tienes? Espera, ahora, espera. Ya está, cuatro. Tengo tres. No, no lo has movido. No, no lo has movido. Mirad, el caos. Tienes que desbloquear. ¿Te vas a mover? ¿Cómo sí? ¿Te has ganado hecha? Ah, vale. Vale, vale, vale. Te has ganado hecha. Te has ganado hecha. Te has ganado hecha. Ah, no, me, me... Te has ganado hecha. Me estoy sacando Tiler porque aquí solo me maldigo yo. Ah, le he dado roto. Si los jugadores no sacan en el final, en Tiler... Ya, 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 ya está. Nada, va a andar para nada. Si me puedes desbloquear, tipo, pues... Vale, te desbloqueo dos o te desbloqueo dos. Te desbloqueo dos. Desbloqueo dos. Oye, la frase más típica del juego del game este, desbloqueo dos. ¿Te desbloqueo dos? Te desbloqueo dos. Rezantorcha, me quito la maldición del lado. Os animo a que pongáis en todos los comentarios te desbloqueo dos. A ver hasta cuántos podemos llegar. Dos, dos, tres. ¿Cómo ocurre la tontería y el esútil? Ay, yo sorprendo. Ay, el lado se ha caído, toma. Dios mío, se ha caído el lado. Me cojo el lado. Seguro tesoro. Eh, cabrón. Dame tesoro. Qué querida, Dios. Este vídeo puede tener lenguaje en el somente. Eso, a lo mejor incluso tiene lenguaje que no es más fuerte. A ver, el del lado, fuera. Oye, ¿alguna saca alguna cámara? No veo. Cabrito. Oye, ¿esto es juego que es para risa de mí? No, no puede hablar. Dios mío, hay una persona que no puede hablar. Salimos perdiendo, salimos ganando. ¿Quién lo sabe? Desbloqueado. Pero por fin alguien tiene más maldiciones que el niño. ¿Vuelve a dos? Debe un maldito. ¿No puedo hablar? ¿Sólo hablar de este? No, bloqueado, pero no puede mal. Dios mío, hay que volver. Tengo tres bloqueados. No puede hablar, pero puede aplaudir. Muy bien, así me gusta. Eso, eso. Tengo cuatro bloqueados. Y Piru, zurdo, bloqueado. Y maldito, espera pacientemente que las puertas del tiro. Tiene bloqueados. No importa. No importa. Muy bien, Piru. ¿Y el que le saltó? Lo mismo puede. El verde está muy fácil. No lo buscan. Sí, no, sí. El verde lo consigue. Blanco, está muy bloqueado. Sí, se acaban de bloquear. Esa llave, ¿por qué la tiran? No lo entiendo. Vamos, por qué no puedo. ¿Por qué no puede salir un amarillo? Ya no puedo pasar ahí. Sacas un amarillo, claro. Sacas un amarillo. Oh, un dado menos. Dame el dado, dame el dado, dame el dado. El que salió, saca la piru. Me estoy cansando de tener... Seguimos jugando en la cabeza. Seguimos jugando. Ya se ha cerrado la puerta. El pobre de Blanco le ha quedado una piedra en la cabeza. El verde rojo. Pero se sigue jugando. Oh, ya no es muy grande. Tenéis que sacar tiles, chicos, porque si no sacáis la salida es como... Gracias por llamar, no os preocupéis. Y uno sin maldición, increíble. Pero de los cuatro dados rostros. Pero que no tenía maldición. No tenía maldición. Ah, vale. Hay que locura. Esto. Lo bloqueo. Dos antorchas. Vale, no tengo nada bloqueado. Tengo dos. Tengo dos antorchas. Y te toca sacar las cosas. Y te gusta. Prometemos que no volvemos a hacer más vídeo en este. Tengo dos antorchas. Tres antorchas. Dos por aquí. Tres atrás o conmigo. Cuatro. ¿Cuántas antorchas? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, trescientos antorchas. Trescientos antorchas. Vamos, manté. No, aquí falta diez. Venga, vamos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Venga. Ahora diez. ¿Denqueado? Ya está. ¿Quién? Ya está. Venga, yo te lo he hecho la cámara. No, le ponemos... Venga, hasta luego. Cuatro, cuatro, ocho. Que ya está en la tía antorcha. Ya está, ya está. Vale, venga. ¿Quién me desbloquea? ¿Quién me desbloquea? ¿Quién me desbloquea? Me desbloquea la santocha, ¿la podéis calzar? Que me desbloquea la santocha. Ahora se han apagado la santocha. Se han apagado la santocha. A sacar muñequitos. A sacar muñequitos. ¿Quién me quito la maldición de mano a la cabeza? Señores padres. Oye, que pues jorobo un montón, ¿eh? Más de lo que parece. Oh, maldición para la muchacha. Una maldición... ¿Qué es? Vamos, dos pistas. Jalís, yo ya. Solo le puedes quitar una... una negro con una marxa. como esos vale, tengo una llave puedes sacar 3 ansiosas para quitar las malicios recuérdalo 3 bloqueados yo tengo una, van 2 llaves 2 llaves bueno, bueno yo tengo 2 llaves de sobra, ¿no? vale, continuamos ¿me puede desbloquear? desbloqueados 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 hay que volver, hay que volver, chicos el tiempo se está derrumbando caen las piedras hacia arriba, que no tienen la cocorota o en algo que uséis, tenéis tirado venga, venga vamos, vamos el blanco ya está salvado se abraza, tengo miedo pero el rojo y el negro el rojo y el negro, más no queda la novena bien, el rojo y el negro me ha hecho un plan ahí, ahí, levanta de continuidad desbloquearme a uno yo estoy bloqueado también bueno, chicos, no me canse de decirlo si no sacáis la salida todo será en vano en vano, vano, vano bloqueado, bloqueado bloqueo artístico bloqueado saco otra maldición, digo otro Chile yo saco otro en este caso es que bloqueo menos lo puedes sacar porque tiene puertas lo ha sacado el justo bueno, bueno, yo me he bloqueado bueno, mucho bloqueo veo aquí el tiro del destino ¿ya lo habéis usado los dos? Dios mío ¿ah, sí? ¿que no lo he visto? saco no, creo que se ha juntado esto se habrá juntado uy, menos mal pensad que lo he conseguido mucho peor venga, venga vale, eso es para que se notan tranquilo metedos a la foto a vuestra posición venga, vamos ¿pero bloqueo dos? 6, 7, 8 9, 10, 11 ah, no te bloqueo uno yo puedo bloquear uno ¿qué hay otros bloqueos? cuatro bloqueos cuatro bloqueos aunque nos sigues cuatro llaves ya valdría, ¿eh? porque vais muy bien de piedra desbloquearme desbloquearme venga, te doy no, no, tienes que hacer no, tienes que hacer saco dos llaves te desbloqueo cuatro llaves vale, ¿quién está conmigo? el otro el otro el otro el otro te desbloqueo cuatro llaves uf, otra edición una más bloqueado, bloqueado bloqueado ya está una llave, dos llaves movimiento, movimiento y te desbloqueo una llave te desbloqueo dos vale si tienes cuatro llaves ya la puedes poner, ¿eh? tres llaves ah, tienen una buena, siete dos ¿qué más hay llaves? yo una yo tengo otra otra ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? una llave más tres llaves tres llaves tres, uno, cuatro ya está tres, cuatro, cinco, seis uno, más siete siete ya está siete ¿cuáles son? dos vamos es una cantidad aceptable tenéis que sacar chiles para tener la salida bloqueados tres bloqueados ¿quiénes está bloqueando? pero de nuevo te desbloqueados ¿debloquea? ¿debloquea? ¿quién tiene? ¿se ha desbloqueado? ¿se ha desbloqueado? ¿también no? vale ¿pero si estás solo? ¿no puedes desbloquear a nadie? ¿quién lo puede desbloquear? aquí no, es el negro no puede Dios mío, las trampas corren por la mesa ahora me lo puedo desbloquear ahora sí vale me lo he desbloqueado ¿me lo he desbloqueado? ¿me lo he desbloqueado? ¿me lo he desbloqueado? aquí, si saca el rojo y saca... si saca el rojo si saca el rojo si saca el rojo hay que volver todo es el centro todo es el centro todo es el centro si cabrera, vamos si cabrera, vamos no vale hay que desbloquear una maldición, Héctor entiendo que alguien me desbloquee por favor, que nadie atraviese paredes maldición maldición de mano en la cabeza mano en la cabeza, Héctor con la mano en la cabeza todo lo queréis ver yo también ahí está, le río, Anthony está acostumada a la cabeza desbloqueame, desbloqueame me bloqueo mierda, me bloqueo ya veo madre mía ya veo bloqueado bloqueado el destino, chicos quiero el destino quiero el destino quiero el destino todos podéis tirarlo bloqueado 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 todos, venga te habéis puesto uno más pues... ¿quién pierde un dado? un blanco el día el tonista dame un dado pues he hecho lo del destino hay que sacar venga hay que sacar hay que sacar vamos chicos vamos venga todo bloqueado todo bloqueado verde es desbloqueado verde está ese de principio no, no, pero... pero verde no te vayas no te vayas desbloquea desbloquea los muchachos que no... un poquito de trabajo en equipo chicos no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas ha acabado no ha sonado uno no ha sonado tres ha sonado tres ya está dos ya ha acabado ya está ya ha acabado aquí, aquí enfoca, enfoca enfoca vamos bueno, ¿qué os ha parecido? patético, ¿verdad? a mí también esto es lo que pasa cuando juegas a Escape con la expansión ya sé exactamente así que bueno hasta aquí ha llegado esta edición también loca prometemos hacer más vídeos de Escape tranquilos y la próxima vez tendremos otro juego aquí en la manmorra de Pacheco saludad niños saludad decid adiós adiós me voy a dar la cabeza, eh